Brutal Zasca de Paz Padilla a Sálvame de Jorge Javier Vázquez por su regreso a Telecinco con Cristian Galvez. Y además en este vídeo también vamos a comentar las imágenes, vamos a escuchar a Kiko Rivera hablando sobre su madre Isabel Pantoja y toda la polémica que surgió en base a su ingreso hospitalario por aquel ictus que sufrió, que por lo que vemos está mejor y yo me alegro, le deseo lo mejor, por supuesto, en temas de salud todo el mundo se merece estar, óptimo. Esperemos que Kiko haya aprendido la lección. El caso es que lo sorprendente del Brutal Zasca de Paz Padilla es que lo recoge lecturas. El panfleto de la fábrica de la tele, el panfleto de Sálvame recoge como Paz Padilla le lanza lo que vamos a comentar en la noticia. Si te gusta suscríbete de forma gratuita para no perderte absolutamente nada y comenta absoluta libertad. Vamos a ello. El titular. Paz Padilla regresa a Telecinco antes de tiempo con un guiño a su polémico despido. Más que un guiño, diría yo que es un Brutal Zasca, ya lo veréis. Paz Padilla ha contado a Christian Galvez cómo está llevando su vuelta a Telecinco y Mediaset un año después de su controvertida salida de Sálvame. ¿Le han lanzado una puya a sus excompañeros? Ya os digo que una puya no es. Paz Padilla ha vuelto a Mediaset y no para grabar una promo o reunirse para hablar de sus nuevos proyectos con sus jefes, sino para ponerse frente a las cámaras. Bueno, aquí ya veis un poquito cómo están redactando la noticia, como diciendo que Paz Padilla solo va a Telecinco para hablar de proyectos, para hablar con sus jefes cuando la realidad es que ha grabado ya capítulos piloto para una posible emisión y se está hablando de que va a arrastrar a Sálvame a una horita, dos horitas. La gaditana ha vuelto a hacer hablar de su esparpajo y buen humor en el especial de fin de semana de 25 palabras, el programa que Christian Galvez está presentando ahora los sábados noche en Telecinco. Christian Galvez le ha dado la bienvenida a su compañera y no ha dudado en preguntarle por cómo está llevando su vuelta. Paz Padilla ha dejado claro que está contenta por verle de nuevo en Telecinco y aunque no ha querido ahondarle los detalles de su nuevo programa que ya promociona la cadena, sí ha adelantado algún detalle. Es un programa muy bonito, el universo me lo ha puesto ahí. Ha dicho emocional y feliz. Bueno, ahora vamos a ir con la parte donde, como os digo, le dedica a un brutal zasca, a sus excompañeros, a su programa Sálvame de Jorge Javier Vázquez y es lo siguiente. Paz Padilla ha contado que se conocerán muchas historias potentes y que ella solo les dará voz. Mi labor será estar ahí y dar palabra, pero vamos a vivir cosas muy bonitas. Reencuentros, perdón, añadido. Precisamente el principal reencuentro será el de la humorista con los que fueron sus compañeros durante tantos años en Sálvame y de los que se despidió de forma abrupta y polémica tras su inolvidable bronca en directo con Belén Esteban hace un año. Pero vamos a ver, ¿quién está redactando esta noticia, por favor? ¿Cómo que su despedida fue abrupta y polémica? La echaron. Fue un complot para sacar a Paz Padilla de televisión por el tema de Rocío Carrasco y lo sabemos todos. Yo no sé cómo redactan estas cosas. La gaditana ha hecho un comentario sobre su programa que muchos han visto como una clara alusión a su regreso y a su polémico despido. Aquí viene el brutal zasca y me gustaría que dejases en comentarios si lo veis así, si veis un zasca con elegancia como suelo hacerlo Paz Padilla o es una pullita sin más. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores y a rectificar. Yo digo que todo el mundo son buenas personas, simplemente no supieron hacerlo mejor. Ha dicho muy directa. Esto claramente es un brutal zasca y les está llamando malas personas. ¿Por qué? Porque dice que todo el mundo son buenas personas pero que simplemente no supieron hacerlo. Es decir, si no sabes ser buena persona es que estás siendo mala persona. Tras esta demoledora frase ha contado que en el programa lógicamente habrá sentimientos pero también mucho humor. Yo no soy una persona muy seria. Esto es claramente en alusión a ese resquemor que yo creo que todavía le queda Paz Padilla por todo lo sufrido en el programa de Sálvame. Ahora vamos a escuchar a Kiko Rivera hablando primero del problema que tuvo y después la clara alusión directa y contundente que hace sobre su madre y la relación con su madre. Atentos. A mí, a ver, yo cuando he sido más joven he llevado una mala vida, como todo el mundo sabe. Hoy en día no, gracias a Dios. El estrés, comer malamente. Es decir, he pasado un año muy jodido, todo el mundo sabe. Tomar, los problemas familiares. Todo, todo, todo. Pero en este último año me han pasado una serie de cosas que yo me las he tomado muy a pecho y yo era un infeliz. Yo estaba todo el día enfadado, pero enfadado de manera que ha explotado. Por algún lado sale. Bueno, por lo menos aquí, como veis, está explicando cómo le sucedió todo, cómo llegó al punto de ingresar en el hospital por el ictus y el primer paso es reconocer que no lleva mala buena vida, que ha llevado mala vida y que el estrés y que no comía bien, etc. Entonces, bueno, eso es un primer paso. Pero es que aquí se abre ya en canal con Bertín Osborne y hace un claro llamamiento a su madre. A ver cómo lo interpretáis vosotros. A veces los humanos cometemos el error de ser un poco orgullosos, ¿no? Y en este caso, pues tanto mi madre como yo, pues ahí somos un poco orgullosos, ¿no? Sí, pero no lo eres tanto cuando estás diciendo ahora que lo que más te hubiera gustado... Hombre, porque también soy sincero. Soy orgulloso, pero soy sincero. Sí, eres orgulloso hasta cierto punto. Es decir, un abrazo de una madre no se puede comparar con nada, aunque tu madre haya hecho lo que sea o que tú hayas hecho lo que sea. Sí. Esto que está diciendo es una clara llamada de atención para su madre y una especie de disculpas públicas por todo lo que ha sucedido. Porque, a ver, seamos sinceros, Kiko Rivera también ha sido muy cruel mediáticamente hablando con su madre, ¿vale? Vamos a seguir. Sí, sí. No lo hace una madre, no lo hace una madre. En fin, es la que te ha parido y es tu madre, coño. Entonces, eh... Pero somos especiales en ese sentido. Entonces, a mi madre, en ese momento, el que le dijésemos no puedes venir, pues yo me imagino que no la sentaría muy bien. Pero no era yo el que lo decía, me lo estaba diciendo el médico. Oye, cualquier cosa, cualquier persona que a ti te cree un sobresalto, ahora no, un poquito más para adelante. Estas son las informaciones que salieron cuando su ingreso, que se estuvo hablando, todo el mundo especuló, ir a Isabel Pantoja, no iba a ir a Isabel Pantoja, y se filtró la información de que los médicos la aconsejaran aquí, y la aconsejaron a Kiko que no fuese por los sobresaltos. De hecho, en esta misma entrevista con Bertín Osborne ha confesado que realizó una videollamada con su madre y que eso le produjo, lógicamente, un sobresalto y el médico le dijo, oye, no puedes. Entonces, eso fue lo que se le dijo, ¿no? Oye, ahora mismo no, pero cuando está en casa, pues tiene las puertas abiertas para venir. Pero no sucedió, todavía no ha sucedido, y bueno. Pero, bueno, yo que conozco a tu madre también. No, yo de verdad le diría, Isabel, o sea, tienes a tu hijo aquí que está diciendo que lo que más, es una de las cosas más importantes que puede decir un hijo. Que lo único que en este momento necesitaría de verdad y que echa de menos es un abrazo tuyo. Sí, por supuesto, claro. Isabel, meteros el orgullo donde os quepa y daros un abrazo. Sentarme con ella, pedirle disculpas. Pedirle disculpas, sentarme con ella, esto es un claro llamamiento, vamos, os lo he dicho. Lógicamente se habrá arrepentido después de un susto tan fuerte para la salud como el que él sufrió, seguramente le dio para pensar, bueno, si me voy de aquí, mi relación con mi madre, mi relación con mi hermana. Bueno, yo creo que ha recapacitado. Lógicamente el tiempo nos responderá porque Kiko Rivera, ya sabemos, que es un poquito peculiar, podríamos decir, de una personalidad fuerte. Y tal vez, bueno, ha recapacitado. Podríamos ver y dar una oportunidad mediática a este chico que se le ve, como os digo, que después del susto ha recapacitado. Hay un punto aquí que me gustaría remarcar con todos vosotros, a ver si lo encuentro, porque es que ha remarcado claramente que está cansado del mundo del corazón y que eso le ha provocado más sobresaltos y más penas que alegrías. Aquí no lo encuentro, pero vamos, básicamente ha dicho que lo que más le ha afectado posiblemente ha sido el mundo del corazón porque, claro, lógicamente, vendía más las peleas con su familia que llevarse bien con su familia. Voy a dejar aquí el vídeo, dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios si os ha gustado darle like, suscribiros, os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!